Yo juré que de esa agua nunca más y a beber, prometí cambiar de vida y pensar tan solo en mí olvidar los momentos que a tu lado yo viví y también la tarde aquella cuando yo te conocí no pensé que un gran amor se le olvida porque sí me alejé y estoy pagando porque un día me mentí al jurar que de esa agua nunca más iría a beber Qué tonto fui, muero de ser por tu querer ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será mi destino? Yo juré no beber y hoy me muerdecer Vuelve pronto conmigo ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será mi destino? Yo juré no beber y hoy me muerdecer Vuelve pronto conmigo Vuelve pronto conmigo ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? Yo juré no beber y hoy me muerdecer Vuelve pronto conmigo Vuelve pronto conmigo Vuelve pronto conmigo